Pablo, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, vamos a meternos en el tema de portada a nivel nacional que tiene que ver lo que ha ocurrido en Rosario, ¿no? Todavía no queda claro, lo digo a esto ya no por la repercusión nacional sino por lo que ha planteado el propio fiscal allí en Rosario que se trate de un ataque narco, que era lo primero, ¿no? El título es Ataque Narco, Amenaza. Hoy empieza a aparecer con más fuerza la posibilidad de que en realidad se trate de barras bravas, de relación con las barras de los clubes allí e incluso de bandas delictivas. No queda claro exactamente la dimensión, el origen, no la dimensión, perdón, sino el origen de lo que ha ocurrido allí en Rosario y quiénes pueden ser los autores. El video muestra a personas, una moto que está prácticamente desmantelada con el rostro tapado, generando los disparos, obviamente sin patentes, sin lograr una identificación. Pero no está claro que pueda ser una disputa entre bandas narcos o que pueda estar directamente relacionado con bandas narcos allí. Aunque también es cierto que es muy difícil separar cualquier hecho de violencia con algún tipo de vinculación. Si no es directa, si no es que es el narcotráfico directamente el que lo generó, que pueda tener algún tipo de vínculo, ¿no? Porque las barras bravas en Rosario tienen ligazón política con la policía y también con los grupos narcotráficos. Bueno, y ahí veíamos que en el cartel intimidatorio, que lo nombran a Lionel Messi, la palabra narco está presente, ¿no? Lo cual también genera una asociación. Pero adjudicándoselo a Hapkin, al intendente. Sí, sí, sí. No expresa un ataque narco, pero digo que todo esto que vos decís, que indudablemente uno hace referencia casi de manera inmediata con este tipo de crímenes organizados, la palabra narco allí también es muy fuerte. Efectivamente. Es decir, el fiscal no descarta nada, pero tampoco dice exactamente que esto haya sido un accionar narco. Sino que pueden aparecer otras vinculaciones en relación a esto. Pero es evidente que en medio de un contexto electoral se han disipado las lecturas que puedan darse directamente desde un marco un poco más objetivo, incluso desde una mirada también histórica, y ha quedado casi en el barro, ¿no? La discusión posterior a lo que ha sucedido allí en Rosario, que debe tener múltiples explicaciones y argumentos y razones, algunos de ellos históricos, la vinculación de la política con... Hipótesis por todos lados. Absolutamente. Pero además, cómo se empiezan a entrecruzar los distintos esquemas de poder, ¿no? Del narcotráfico, de la policía, de la política, de las barras bravas, del contexto social de Rosario, de mucha pobreza. El modus operandi también, ¿no? De tirotear a un comercio y después buscar plata por la seguridad. Efectivamente. Y algunas frases totalmente desafortunadas, como la del propio Aníbal Fernández, cuando dice, los narcos le ganaron. Sí, los han ganado. Nos han ganado. Porque en realidad, la definición de nos han ganado habla de lo absoluto, del resultado definitivo. Partido terminado. Lo perdí. Lo perdí. No es que lo están ganando o la tengo que dar batalla. Decíamos con Mercedes en el inicio, a ver, armá el bolso y andate, digamos. Claro, porque vos, ahí lo que estás diciendo, esto terminó. Claro. ¿No? No es, nos están ganando. Sí, sí. No ganaron. Sí, sí, sí. Bueno, otra de las frases desafortunadas que han acompañado este proceso. Pero vamos a ver en detalle, en tramas, algunos datos de, no solamente las declaraciones, sino lo que se hizo. Si podemos ir a la primera de las tramas, para avanzar sobre este tema. Las amenazas que sufrió el futbolista Lionel Messi mediante el ataque de un supermercado de la familia de su mujer, Antonella Rocuso, pusieron en el plano internacional la situación de violencia y el crimen organizado en Rosario, ¿no? La Argentina pasó a ser portada en el mundo. El presidente Alberto Fernández, durante un acto que encabezó en Salta, dijo sobre el tema, estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. Otra frase desafortunada. Algo más habrá que hacer, que fue lo que quedó. Bueno, siempre disminuyendo, ¿no? Sí, pero además, el algo más es lo que diríamos en una charla del café, ¿no? El problema de la violencia y el crimen organizado en Rosario es muy serio, bueno. Y habló de que Rosario y Santa Fe forman parte de la Argentina. Bueno, una lectura muy generalizada. Un diagnóstico que lo hace mi abuela. La primera medida tomada por el gobierno fue cambiar al titular del comando unificado de las fuerzas federales en Rosario, Ricardo Castillo, por el comandante de Gendarmería, José Mario. Aquí, una de las cuestiones centrales que están planteando desde hace largo tiempo es la policía de Santa Fe está totalmente viciada, sobre todo la de Rosario. En todos lados hay algún núcleo, alguna célula narco, por lo cual hablan de la necesidad de apelar a la policía federal. Pero dicen, bueno, ¿cuánto más? ¿Cuántas unidades federales más hay que tener? También se acordó que el presidente de la Comisión de Justicia, la Cámara de Diputados, Rodolfo Taylade, que es alguien que está muy relacionado al oficialismo, convoque para el próximo miércoles una reunión para tratar el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe. Aquí hay un debate que lo planteó el propio Fernández, ¿no? Cuando dijo, tomaron por asalto la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, y por eso no se designan los jueces. Algo de razón hay, y hay algo que no. El Consejo de la Magistratura es el que propone a tres jueces, y tiene que después el presidente elegir a uno que va al Congreso y allí se define. Es cierto que el Consejo de la Magistratura desde que asumió la Corte aparece en una parálisis virtual, pero también es cierto de que esto ocurrió en el último año, y hay toda una historia detrás en la que no hubo designaciones o voluntad política para resolver el problema. El Gobierno Nacional recordó que la semana pasada modificó el decreto reglamentario de la UIF. Este es otro tema central, porque aquí aparece el lavado de activos. ¿Qué pasa con la plata de los narcos? No es que la esconden debajo del colchón. Eso va a un lavado de activos permanentes. Perotti había pedido que hubiese una oficina que actuara directamente en Rosario para que se investiguen los delitos fiscales, los delitos, el lavado de dinero que genera el narcotráfico, que generan montos de dinero impresionantes, de un volumen, de una dimensión que es lo que les da el poder de manejo allí. Bueno, algunas medidas que se adoptaron y muchas medidas que faltan. Fernández quedó tan desacreditado, Aníbal Fernández, digo, el ministro de Joguete, que ya lo han sacado del escenario, ¿no? Sí, sí. Aparte de una figura ya que no suma. Que no suma absolutamente. Bueno, el jefe de avenida, Agustín Rossi, que es alguien de Santa Fe, de Rosario, de hecho su mujer, su familia vive en Rosario y él trabaja allí, es quien aparece ahora públicamente en la discusión, ¿no? Y además enviaron a Gain Serain, que es el segundo de Fernández, que además maneja el presupuesto del ministerio, para que en la logística allí en Rosario trabaje directamente con las políticas que se requieren. Hace 20 años que existe esta situación, los narcos han ganado, pero hoy, ahora hay que revertirlo, dijo Fernández. Pero claro, dijo, los narcos han ganado, punto. Nos ganaron. Sí, sí, sí. Es una frase absolutamente desafortunada. Desde el primer momento estamos con más de 4.500 efectivos allí e invirtiendo dinero para tratar de revertir la situación. Y aquí, otra de las frases desafortunadas, este es el camino. Bueno, el camino no está siendo efectivo. Evidentemente no. Efectivo. No está logrando los cambios centrales. Y con respecto al dinero, Pablo, recientemente se dio a conocer un informe que es esclarecedor, ¿no? 20 veces más se gasta en la seguridad en la zona de Lamba y en la ciudad de Buenos Aires que en Rosario o en Santa Fe. Digamos, los estudios que están marcando esta diferenciación de dinero, de partidas presupuestarias para la seguridad que es absolutamente prioritario allí en Rosario y sin embargo, también desde las partidas de dinero hay una manera distinta de observarlo. Si hay algo que nos ha demostrado el narcotráfico en el mundo es que una vez que se instala es muy difícil de erradicar, ¿no? Porque teje redes por todos lados. Pero hay una de las redes que es la red social. Sí. Empiezan a sustituir al Estado en determinados lugares. Sí. Esta mañana escuchaba a una vecina de un barrio en el sur de Rosario que son los sectores más afectados, el sur rosarino, donde están los monos y las principales bandas narcos y decía esto. Los narcos hoy están en las escuelas, están en los centros de salud, están en la asistencia social, generan la expectativa en las familias y en los hijos de que allí puede haber una oportunidad de salir de la pobreza. Sí. Chicos que ven a los narcos con vehículos costosos, con... No sé si un futuro, porque incluso plantean, se plantean a ellos mismos de que la vida es corta, ¿no? Pero ven que están... Como un futuro de salida, ¿no? A corto plazo, digamos. Exactamente. Que tienen un vehículo, que están rodeados de un cierto glamour. Entonces, bueno, ese es el lugar. Lo que no pudo hacer el Estado lo están haciendo o lo han usurpado los narcos. Es muy compleja la situación de Rosario y lleva 20 años de gobiernos socialistas, peronistas... Sí. Y es un derrame rápido, ¿eh? El narcotráfico. Absolutamente. Es un derrame rapidísimo. Desde hace un tiempo a esta parte, y para atarlo con lo que vamos a escuchar entre un ratito, ayer hizo apertura de sesiones legislativas Martín Chargiora. Hizo hincapié también en no dejar penetrar el narcotráfico en la ciudad de Córdoba en este caso, pero también el gobernador Schiaretti marcando permanentemente, ¿no? Que el narcotráfico no se va a instalar en los barrios de la provincia de Córdoba. Es decir, más allá de la cercanía geográfica, se está muy atento a esto de la posibilidad de esparcir el narcotráfico en la República Argentina y recién lo dijo Dionisio Escarpín, el legislador nacional santafesino, que dice, estamos a nada de que no solamente sea Rosario, que esto tenga un nivel y una connotación mucho más grande. Rosario tiene una dimensión mucho mayor, pero es evidente que también están los narcos en los barrios de Córdoba. Bueno, hablamos de Rosario, pero es en Santa Fe que da la lectura. asesinaron al jefe de la barra de patronato. En el partido con Boca estaban dadas vueltas las banderas porque los barras bravas estaban enojados por eso. Y se dice que fueron narcos de Rosario que quieren copar Santa Fe y que no aceptan de que el jefe de la barra... Porque en las barras bravas hay un negocio político, hay un negocio del narcotráfico, hay un accionar delictual amparado por la política. Los jefes de las barras viajan por el mundo. No es nuevo esto, ¿no? Desde la creación de las barras. Absolutamente. Los estudios que se han hecho acá dijeron che, pero no, hasta que no arreglen la relación política esto no se va a solucionar. Bueno, es que, claro, se necesitan desmantelar muchos núcleos. No alcanza a componer más porque la visión más fácil es, viste, que ahora está de moda mostrar las imágenes abarrantes de personas allí en El Salvador y el presidente salvadoreño se lo ve como un gran estratega contra los maras y las mafias allí en El Salvador. Entonces dice, bueno, la solución es metamos muchos policías, muchos gendarmes, incluso hasta llevar al ejército allí. Bueno, Patricia Bullrich fue a Rosario y dijo, acá hay que poner las fuerzas armadas, hay que salir con el ejército. Patricia Bullrich fue ministra de seguridad. Sí. Y Rosario vivía en las mismas circunstancias. Según ella, era otra situación. Bueno, vimos que la cantidad de crímenes y asesinatos que se cometieron en Rosario durante aquella época. Van creciendo a medida que pasan los años, digamos, independientemente de quién esté. Entender que solo alcanza con poner más policías es banalizar la situación del narcotráfico. Solo veamos lo que pasa con México, con Colombia, con los países que han padecido y padecen estas circunstancias. Gracias, Pablo. A ustedes. Gracias.